Se podría decir que hoy es el último día de la remodelación, nos falta poner la campana, poner las llaves de los baños, pero hay un problemita, a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer con esa mujer? Pero a mí sí me hace que se ve bonito con el moto de la basura ahí, ¿no crees? No, yo me gustaría más como... A ver, a tu bea, a tu bea. ¿Puedo ir a eso? Ajá. Agarrarle una silla. No, ¿por qué? La pondría aquí. Ajá. Me hago una marucha. Lo siento, mi teléfono y a ver TikTok. Mirá, ¿sabes? Que mi idea del bote de la basura estaba mejor que el tuyo. No. El plan es que vamos a ir ahorita a la tienda a buscar qué es el accesorio perfecto para ese hueco. ¿Vámonos? Vamos. Voy a aclarar que esta idea no fue mía, fue de ustedes, me dijeron, ¿y por qué no le pones un mini refri? Y dije, me gusta la idea, pero se me hace un poco exótico, pero entre más lo pienso, más me gusta. Hola, déjenles enseño. O sea, a mí me encanta este. Me encanta, pero yo sé que no es el adecuado. Entonces, quiero uno. A ver, vamos a ver. Que sea transparente por enfrente. Y si no hay transparente, lo voy a poner en un dishwasher. No hay transparente. Ok, déjenme, voy a llorar y ahorita regreso. Me encontré un transparente. Nos vamos a llevar el transparente. ¿Tú qué crees? ¿Buena decisión o no? A mí me gustaba más el verde. Carla, según eso, hoy es el último día de remodelación y me necesitas ayudarme, mija. ¿Qué has hecho? Pues estoy aquí ayudándote, tu parte, para que me ayudes a mi cumpleaños. Carla, pero está muy complicado lo de tu cumpleaños, mija. Está más complicado que eso, ¿verdad? No. No, no, complicado. No, es que no voy a poner. Ok, vamos a planearlo. Surprise, surprise. ¡Ay! Ya, sí, cara, tía. ¿Para que lo que va a dar es justo la basura, por favor? Sí. O sea, esta es la mejor. Deja con un marco, porque no hay caso. O te vas a cansar. ¿De qué, Oiga? ¿De planear su fiesta? No me he hecho caso de nada, no me he ayudado. No, 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 no. Sí, te creo. La misma basura que juntó, la dejó ahí, miren. Y ya quedó la campana, miren qué bonita se mira. No, hombre, los muchachos están limpias en la cocina, ¿eh? Son muy buenos, deberían contratarlos. Miren qué bonita se mira. Los sombrecitos siguen aquí. ¿A qué hora llegaron? Como a la una. Son las casi diez de la noche. Ya nomás falta el mini refrigerador. Vamos a ver cómo queda. Miren qué bonito se ve. Ahí quedó un espacio, pero le van a poner como una tablita blanca. Pues ellos saben lo que hacen, ¿no? Para que quede, pues como si no existiera ese espacio, ¿no? Son las once de la noche y Milena ya se durmió. Entonces me voy a poner a limpiar toda la casa porque estoy emocionada porque acabamos con la remodelación. A ustedes aquí les gusta limpiar. A mí a ninguna hora, pero pues últimamente a la noche porque no tengo ninguna interrupción. Listo, oficialmente acabamos.